Hola queridos séptimo loco, seguimos resolviendo la guía para ingreso a bachillerato de español en estamos en la sección de español y vamos a ver qué nos dice el ejercicio número 8 ¿Qué modo discursivo ha perdonado en el siguiente fragmento? ¿Cuáles son las opciones? Narración, exposición, descripción y argumentación Vamos a ver Ven a festejar tu cumpleaños con nosotros, el salón de fiestas La Burbuja Azul te ofrece servicios durante 5 horas Contamos con alberca de pelotas, carrusel, ruedas de la fortuna, espectáculo de mago y payasos Los alimentos y bebidas van incluidos en el precio del evento Ven a conocer nuestras instalaciones y convéncete que somos tu mejor opción en eventos infantiles ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Nos está contando cómo es el lugar No está diciendo qué pasa en el lugar, qué ocurre en el lugar, sino cómo es el lugar Por lo tanto la opción correcta es el inciso C porque nos está diciendo cómo es, nos está describiendo cómo es el lugar Espero que estos videos te sigan sirviendo, guárdalos para que puedas estudiar y te sirva de repaso Y nos vemos mañana en el próximo video